¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que ustedes vienen y están super hypeados también igual que yo Pero pues ya con lo que les acabo de decir ya ¡Oh, no, no, no! Pues yo sé que les va a encantar este video Pero bueno chicos, vamos a comenzar con este videazo Pero antes que nada, mencionarles chicos de que si no conocen el canal Pues en este canal chicos, yo les estoy trayendo Android Facito Me presento, les estamos trayendo todas las novedades, todas las actualizaciones Cada vez que Roblox lanza un nuevo promo code, un ítem gratis, eventos, tutoriales, roleplay, gameplay, noticias Así que si ustedes son nuevos aquí en este canal, pues los invito a que se suscriban y que activen las notificaciones, las pongan en todas Recuerden chicos, recargar la página porque hay veces que no se ponen correctamente Y pues tienen que asegurarse de que las notificaciones estén en todas Luego de esto dejar su like, que no se les olvide dejar su like Y si haces estas tres cosas y te vas a los comentarios y comentas, no sé, buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo me iré en los comentarios y estaremos seleccionando a las personas Miren Patricia, Patricia sabe que va a ganar Y pues para los que no sepan, pues me voy a ir a los comentarios Yo voy a seleccionar a las personas que están haciendo estos pasos Me voy a venir acá a mi grupo de Roblox, no olviden unirse Le voy a dar los tres puntitos y pues les vamos a estar mandando Robux gente Así que pues nada, si tú quieres Robux, ¿qué esperas papu? Deja tu like, suscríbete, es súper fácil Y pues les vamos a estar mandando uno por uno Miren aquí ya se pagó los Robux, a ver vamos a volver por acá Este es el mismo comentario, a ver vamos a mandarle Robux a uno por uno aquí en el chat Así que pues nada chicos, ¿qué esperan? Hagan esos comentarios, dejen su like, vamos, revienten este video con sus likes Yo sé que si ustedes tengan su like, pues vamos a llegar a una cifra bastante grande Deja tu like papu Y pues nada chicos, todos empiezan a hacer esos pasos como les comenté Ahí le mandamos Y bueno chicos, ya estamos por acá Y les mencioné al principio de este video De que se había filtrado un nuevo promo code Se los voy a dejar en la descripción el promo code filtrado aquí Les pondré tal y que así como está en este video Le dan click, se los voy a dejar también en los comentarios fijado Ustedes solamente le dan click Como les digo, le dan click Y pues vamos a esperar un ratito ahí carga Y pues los va a estar mandando directamente a Gaming Tech Aquí lo único que tienen que hacer es bajar un poco Y se encontrarán aquí con la lista de promo code filtrado enero 2021 Todos los promo codes que están Bueno chicos, como les digo, está bastante épico Solamente ustedes le dan click Y los va a mandar directamente aquí Si ustedes bajan chicos, les enseñaré el promo code a cuestión Aquí te explica de todo Cómo es de que Roblox, pues lanza los promo codes Cómo es de que se filtran Por qué se filtran Ya saben ustedes que la comunidad está súper pendiente De todas las novedades Todas las actualizaciones que Roblox está lanzando dentro del juego Y una de ellas son los ítems que ellos agregan Y los ponen como en espera O sea que todavía no los publican Pero están ahí Y pues Roblox, las personitas, los usuarios de Roblox Se dan cuenta y se logran filtrar Bastantes promo codes En este caso chicos, ustedes bajan Pues aquí te explica para qué sirven los promo codes La lista de las filtraciones o de las fugas Bajamos más, bajamos más Y aquí chicos, está este promo code Pero no solamente es eso chicos Si ustedes se vienen aquí Y le dan click Los va a mandar directamente a Roblox Donde está el artículo en cuestión En este caso chicos, es este emparedado Pueden ver que tienen el código SDW21 O sea 2021 Que es posiblemente uno de los próximos promo codes que se vengan Mucha gente estuvo comentando Que iba a ser un promo code Muchos de los suscriptores Incluso varios me contactaron Me dijeron Hey ya viste este nuevo promo code Que está en la página De Gaming Tech Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y pues bastantes suscriptores Están bien pendientes de todas las novedades En este caso Pues es un emparedado Como obviamente no es No es algo súper exclusivo Pero está súper cool Y pues es como un emparedado Un sándwich Como le quieran decir Con mermelada parece Y pues no tiene descripción Y tiene una descripción O un título Bastante peculiar Que ya hemos visto En anteriores promo codes Que le ponen abreviado Lo que se trata El sándwich Y yo digo que sándwich Mira Sándwich W Ya saben que sándwich Lleva W SD En si es una clave Muchos están seguros De que va a ser un próximo promo code Esperemos Y ya salga un promo code Ya saben que Si me hace muy raro Roblox está lanzando Siempre bastantes promo codes Durante el mes Y hasta el momento En lo que va del año No ha Del año No ha lanzado nada Es muy posible Que sea uno de los próximos promo codes Que opinan chicos El enlace se los voy a dejar En la descripción Pasando con otros temas chicos En la descripción Les voy a dejar un link El cual dirá Directo Enimo Aquí Ustedes le dan click Como les digo Le dan click Y los va a mandar A esta parte Donde ustedes solamente Le dan aquí en el signo de más Seguir Me siguen Se hacen una cuenta Aquí para hacerse una cuenta Es muy sencillo Por ejemplo Aquí inicia con Google Le das click Y seleccionas una cuenta de Google Y automáticamente Se te va a hacer una cuenta En este caso Yo voy a utilizar mi Facebook Vamos a darle aquí Selecciona mi Facebook Y como pueden ver En cuestión de segundos Se me hace una cuenta A todas las personas Que me estén siguiendo Les voy a estar mandando Robux Así que pues nada chicos Vengan todos para acá Vamos a estar mandándoles Robux A todos los que me sigan Así que Empiecenme a seguir A la hora de seguirme Ahorita estamos en 91,560 Así que Empiecenme a seguir Todos los personas Que de estos seguidores En adelante Me sigan Van a estar ganando Robux Así que que esperan Link en la descripción Vengan a hacerse una cuenta Y seguirme Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao